Pues esta semana estuvo bastante sonado que Luisito Comunica compró una casa en Venezuela, Luisito compró una casa en lechería y se la vendieron con todo y electrodomésticos incluidos de que lavadora, secadora, estufa, horno de microondas, horno eléctrico, cafetera como para café expreso parece ser y le costó 20 mil dólares pero supuestamente la gente el puro precio de la propiedad pues es 25 mil dólares. 65 mil dólares perdón lo que cuesta originalmente y lo que costó mueblarla pues otros 20 mil dólares entonces en total según la propiedad vale 85 mil dólares y a Luisito le costó 20 mil dólares entonces pues fue súper barato la neta si fue una muy buena inversión pero la gente dijo que Luisito había estafado a los anteriores dueños que para empezar eso es imposible porque Luisito le compró la casa a una inmobiliaria ni siquiera conoció a los anteriores dueños y aparte pues en una inmobiliaria los dueños ya le dieron el precio a la persona como de oye véndela en tanto y ya no entonces pues no es como de ey te voy a regatear acá y cuántos lo menos así no o sea ya tenía el precio establecido y se la vendieron a 20 mil no entonces él no estuvo como de ir regateando porque también mucha gente estaba diciendo es que por qué Luisito es un tacaño como si le doliera pagar 85 mil dólares pues vato por qué tienes que pagar más por algo que te están vendiendo a tal precio no o sea por qué tienes que ser bueno o sea no buena onda pero así como bien caritativo y para quedar bien con el resto de las personas y pagar algo a sobreprecio no o sea la neta no tiene sentido entonces pues es eso y les digo que también se quejaron de que Luisito estaba invitando supuestamente a la gente a invertir dinero en casas de Venezuela cuando no fue así o sea hay una señora que se enojó bien cañón ahí en tiktok a la que yo le respondí y o sea bastaba con ver completo el video de Luisito y yo me imagino que la señora no lo vio completo porque esto lo dijo al final Luisito que invertir en Venezuela no es para cualquiera que él se le facilitó porque su novia Ari es venezolana entonces dice que es un trámite bastante largo pero que porque su novia es venezolana fue de rápido ¿no? y dijo realmente no es para cualquiera es muy complicado la neta si peligra que inviertas en Venezuela este porque estaban diciendo es que por qué inviertes en un país en crisis la señora hasta puso de ejemplo es que tú crees que en la Alemania nazi hay gente que fue a invertir después de lo que había pasado pues obviamente sí o sea obviamente Luisito no es la primera ni la última persona que va a invertir en un país que pues esté en crisis ¿no? o sea aparte pues qué tiene de malo ¿no? realmente estás viendo por tu futuro estás la neta pues sí aprovechando porque dice que Luisito va a a a a rentar esta casa o este departamento más bien que compró porque es un departamento es como un departamento de playa realmente entonces también dices pues no esta fue a los dueños porque no se ve que ni siquiera tuviera un uso muy grande la casa cuando dijeron es que se la vendieron con todo y con electrodomésticos incluso hasta contrastes porque también había ollas cubiertos y todo eso dije no manches o sea pues cómo ha de ser la casa ¿no? o sea yo me lo imaginé como que en malas condiciones cayéndose a pedazos así no es un departamentito frente a la playa que está una calle de la playa es como esos de tiempo compartido en Acapulco ¿no? que pagas ahí que estás rentando y ya después tienes un lugarcito para llegar cuando vas de vacaciones entonces pues era así obviamente las personas que tenían ese departamento pues eran personas de dinero realmente no eran personas que tuvieran dificultades económicas entonces pues se me hace una jalada y aparte este tanto como Luisito pues sí aprovechó porque está les digo que invirtiendo y aparte que Luisito no tiene la culpa de la crisis que está pasando Venezuela o sea digo en vez de que critiques el régimen actual estás criticando a un youtuber que compró una casa o sea hazme el cochino favor porque no aportas haciendo otra mejor ¿no? o sea otra criticando algo mejor entonces este es eso y aparte la inversión de Luisito realmente está peligrando también o sea porque está el pues el pendiente ese riesgo de que llegan a invadir el departamento de Luisito mientras él no esté ahí porque ven que hay gente que incluso trepa paredes para quedarse con las casas aquí serían como los paracaidistas aquí los conocemos así en México y en otras partes también de Latinoamérica pero pues sí o sea es gente que invade casas y para sacarlos está cañón o sea se plantan y se plantan y tienes que incluso sacar un juicio y hacer todo un desman increíble para poder sacar a las personas que invaden casas entonces también está peligrando la inversión de Luisito realmente o sea no es un ganar ganar a full ¿no? entonces pues también es eso pero la gente no lo entiendo o sea la gente por alguna razón yo no sé por qué a mí me queda bien Luisito o sea se ve que el vato es buena onda pero incluso es de los influencers que he visto que más paciencia tienen con la gente en general este no se enoja luego luego cuando la gente lo rodea para tomar un montón de fotos tampoco se pasa de lanza les dice hey en orden porque pues la neta si tengo un poquito de prisa entonces pues nada más fotos no saludos buena onda pero por alguna razón la gente lo odia o sea hay gente que la neta si se la trae contra él muy duro en especial mujeres por alguna razón le agarraron como con odio a Luisito este pero ya por todo le tiran al pobre Luis o sea respira el cuate y ya está ahí una persona fastidiando ¿y por qué hiciste esto Luisito? ¿por qué no lo aquello? ¿por qué no lo otro? o sea y están dando lata con Luisito por cualquier cosa que si se tomó un video con su novia que si compró un tequila que si sacó su marca de tequila o sea yo creo que también la neta y siendo si aquí si muy honestos yo creo que no toda la... tú no siempre que criticas a alguien o que opinas sobre alguien de forma no tan buena o sea puede ser como crítica constructiva o también de forma pues sí un poquito mala este pues no siempre es por por envidia ¿no? como de ah le está yendo mejor y que estás frustrado ¿no? o sea no siempre este a veces si es porque la gente hace tonterías ¿no? pero en este caso de Luisito yo creo que siempre es porque la gente no le gusta que a alguien le esté yendo bien ¿no? o sea ahorita lo están agarrando porque es que está siendo exitoso Luisito yo digo que es más que nada por eso porque les digo el vato no es buena onda que dijeras ay fue mal plan con este cuate y ahora por eso toda la gente se le fue encima o hizo esta otra tontería no para nada o sea todas las cosas que ha hecho Luisito pues es porque digo cualquier persona estando en su posición lo haría ¿no? o sea de que compra tu compañía telefónica compra tu restaurante este de quién sabe cuántos tipos de comida compra el departamento saca tu tequila o sea cosas así ¿no? entonces cualquier persona en su posición lo haría entonces no entiendo por qué lo critican más que nada yo creo que realmente aquí sí es envidia aquí sí es envidia de la gente que no les gusta que a Luisito le esté yendo bien simplemente o sea es gente envidiosa que no tiene nada mejor que hacer y es la verdad